Hey tu artista, si quieres crecer tus vistas y que tu música sea más conocida envíanos un whatsapp para que te coticemos, tenemos una excelente estrategia para lograr tu sueño ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo este video sobre dos temas muy interesantes El primero de ellos es sobre el rapero mexicano Jerem X quien mediante una entrevista confesó que escribió y dedicó el tema de botella tras botella el cual compuso en compañía con el cantante Cristiano Dahl Esto lo menciona en una entrevista con el erasno.com El rapero confiesa que lo mandaron a la friendzone Si a Lord Jerem X lo mandaron a la friendzone Imagínate a nosotros como simples mortales Pero pues bueno, sin más, veamos lo que dijo el rapero ¿Esta canción la escribiste tú, Jerem? Sí, la compuse yo, se la hice a una chica que quería en ese momento Y ahí como que se la mandé por nota de voz Porque yo pensé que nunca iba a salir, esa canción quedó guardada un año Y yo pensé que nunca iba a salir, entonces yo se la mandé Le dije, mira, esto nunca va a salir, pero escúchalo Y dijo, wow, gracias, ya sabes, friendzone, shit ¿Por qué no sabe inglés? Friendzone Chido, güey, me dijo así, chido, güey Qué bueno O sea, tú querías con ella Sí, sí, sí Llega, te mandó a la fregada Por diez Por diez Hay una frase que me gusta que está muy chida Dice, y yo sé que está de llamarme, pero eso no va a pasar Sabes que no va a pasar Y ahorita, ¿qué dice? Güey, contéstame No, ya, ya volvió con su güey O sea, no le quedaba otra Esto no hace mucho Sí, no, no tiene mucho Fue el año pasado, ante el pasado Ahí como esos dos años de la pandemia y todo Me encerré a escribir un chingo Y el Chris caía al estudio para no perder ritmo Para seguir componiendo Y un día llegó con la guitarra y tocó ¿A Monterrey? No, a Guadalajara Estamos en Guadalajara Cristiano Adel fue a Guadalajara y le dijiste, mira, tengo esto No, él llegó con la guitarra y estábamos comiendo Y tocó la guitarra y de la nada hizo Y yo le dije, güey, esa es güey Esa es güey Y ya empezamos A ver, así empieza, ¿no? Con la guitarra Y ahí nació Pero también viene, más allá de la letra También viene la producción Porque ese eco J-Rick ¿Cómo le llaman musicalmente a esto Cuando se repite como en eco atrás? Delay All delay Y aparte el hook en una canción casi si es el 70 60 de una canción exitosa si hay de los maestros los que han creado con tantas horas a la historia detrás de la canción se meten al estudio y ahí quedó a las cuatro de la mañana la grabamos todo le estuvimos comiendo tomando pensando que sí y que no y ya la terminamos de grabar a las cuatro ¿es verdad que en la mota te ayudan para concentrar este pesto o no? pues no pero si me gusta escribir a mi fumando por otro lado los raperos Sidment de Sucia Clan, Heroe One, TM Psycho, El Pinche Oso entre otros raperos llevaron a cabo un evento con causa donde pidieron donaciones de juguetes y despensas para la gente de escasos recursos y los raperos la verdad es que recaudaron una muy buena cantidad de objetos y pues nada se fueron a repartirlos todos tal cual como dijeron y pues aquí los vídeos no para que vean que hasta los raperos malandros pues se ponen a hacer este tipo de acciones que son de respetar y pues nada va ojalá y sigan haciendo este tipo de cosas y pues desde aquí les mandamos las mejores vibras a los raperos mencionados así que sin más veamos aquí andamos mi gente ya se la saben dándole a la banda lo que nos dieron ustedes ayer ahí viene el oso, ahí viene el homicid, ahí están mis tíos pero Dios los bendiga locos, los queremos un chingo, gracias sigan reproduciendo las rolitas ¿si se paró? eh carnalito, arre, póngase bien, Dios lo bendiga eh, ¿quiere otro? con uno eh barrio, carnal, ¿quiere un lonche? no Dios los bendiga carnal, chingo de gracias, que onda mi cíder estamos haciendo la causa, ya hicimos unos lonchecillos, ahí está la troca llena, machín a tope, así que gracias a todas las clicas que se reportó y gracias al oso que viene allá atrás también, cuida los juguetes perro se querrá unir, por sobre, saluda perro, ahí está banda, ustedes lo hicieron y el cíder y la clica pónganse bien perros, saluda la banda, ¿qué les puedes decir a la gente? que Dios me bendiga toda Guadalajara, traigo un morro y yo también ando malo pero póngase bien, Dios los bendiga, ¿cómo es el lonche? o subas y lo llevamos al grupo ah, si quiere la ayuda, quiere la ayuda, a rato venimos por usted, sí, ánimo pues ánimo pues, vámonos así o qué lleguenle, 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 lleguenle que sea o qué no, tú ya estás más grande, güey, feliz navidad carnal, de parte de la bandota tú sí puedes decir, se ve que eres bien bueno mira, güey ¿tenga, güey? no, eso es ok, llévaselo ¿qué onda? tienes una niña y dónde está? llévesela pues quiero lonche ¿quiere su lonche? venga, papá ah, no, si hija viejo, ¿puedo creer? ven, mira, ven ven, dale esa ¿qué onda carnal? manda un saludo para el CID de la Mente Sucia, sí, di un saludo para la Mente Sucia, di un saludo para la Mente Sucia a huevo a huevo y gracias a la banda que fue al evento, así, di gracias a la banda que fue al evento gracias la señora estaba comiendo guayaba eh, pero todos se van a meter al canal de YouTube del CID de la Mente Sucia y se van a suscribir ah, no es cierto ja, 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 ja no, es apoyo de corazón, la neta ¿qué tienes, niños o niñas, güey, o...? niñas y niños, güey un niño y una niña, llévale una pelota, rompe esa madre sí rompe la paz o llévales una azulina rosa porque ya ahí fue faltan más colonias, pues, ¿eh? aprovechando el tiempo, les quiero recomendar el tema de mi compa Emner Cerón titulado Me Voy la verdad es que es un tema muy bueno les voy a dejar el previo para que pasen a los canales y se suscriban si les gusta sin más que añadir saludos banda me voy la noche para olvidarte de mi mente voy a sacarte me puse bien pedo y la razón fue una mujer sé que no hay pedo porque más pescados en el mar los hay pero esta noche te voy a pasar que te pongas limpia no más de un millón de suscriptores para tu publicidad las noticias más relevantes de la escena nacional estás en el lugar correcto si también amas el rap Mr. Ratgood, carnales el canal Mr. Ratgood Mr. Ratgood Mr. Ratgood